Perú te genera, ¿qué te genera? Ilusión, te genera duda, te genera simpatía, gareca. No quiero quedar bien. Yo empecé a querer a Perú en el año 59, cuando vinieron a la Argentina, yo era un chiquilín a la cancha de River. Y ahí jugaba Gómez Sánchez, Loaiza, Joya, Terry y Seminario, el arquero era Bazán, jugaban Flevin, de la Vega. Un equipazo, un equipazo. Creo que fue empate 2 a 2 con Brasil, que después, que venía de ser campeón del mundo, del 58. Y dieron una lección futbolística. Loaiza debe haber sido de los más grandes jugadores que vi en mi vida. A la altura de Ronaldo, a la altura de todos esos cracks que hoy hablamos. En otra función, Loaiza era el que armaba, con mucho desparpajo, con mucha calidad, con mucha inteligencia. Por suerte, después lo pudimos disfrutar en la Argentina, en Boca y en River. Es decir, que desde aquella camada, y después vinieron por la Argentina millones de jugadores peruanos. Millones. Hasta vinieron y nos sacaron de un mundial. Sí, Argentina pierde la clasificación en la cancha de Boca con Perú. Y te podría nombrar, desde aquel tiempo, qué sé yo, desde Chumpitás hasta el último jugador, hoy, Paolo. Que son una galería de los más grandes jugadores que dio Sudamérica. Perú tiene, con relación a otros países de Sudamérica, incluyo a Colombia, mejores jugadores. Cuando se haga la historia de los 100 mejores jugadores de Sudamérica, Perú, de toda la historia del fútbol, Perú va a tener 10 o 20 en esos 100 mejores jugadores. ¿Cómo no voy a tener respeto por Perú? ¿Cómo no voy a creer en Perú ahora que tiene una buena organización, que tiene un buen técnico? Yo a Richard, perdonen que le diga a Richard, pero lo quiero mucho, lo conozco desde que era así, y sé cómo evolucionó y la madurez que tiene. Tiene las chances que tienen todos. Para eso hay que concentrarse, no hay que distraerse un minuto. Y hay que poner mucho corazón. Porque el juego está. Vos sabés que Perú lo tiene, lo ha demostrado en las eliminatorias, hizo un rush impresionante para llegar a la clasificación. Es decir, eso nació del juego, sin ninguna duda. Entonces, si uno respeta el plan, le da la justa medida al rival que tiene, yo sé que Francia te asusta. Pero nosotros, nosotros, bueno, yo trabajo para Colombia ahora. Colombia viene de ganarle en Sandenís 3 a 2, después de estar perdiendo 2 a 0. Cuco, sí. Pero el Cuco, guau, qué Cuco. ¿Sí? A jugarle al Cuco. ¿Sí? Le ganó 3 a 2. Francia viene de empatar con Estados Unidos, un partido soporífero, soporífero. Tiene muchos buenos jugadores, hay muchas buenas individualidades. Pero, ¿vos creés que Perú es menos? Vamos a verlo, vamos a jugar el partido. Así que, a mí me parece que hay que tener confianza. No desmedida, no caer en lo que te decía antes. Ni exagerar, ni apelar al patriotismo. Saber que estás en una competencia de fútbol. Que se gana y se pierde. Que también se puede empatar en la primera ronda. Y que Perú no va a ser ni mejor ni peor porque a un equipo de fútbol le vaya bien. ¿Sí? Perú tiene un desarrollo social y político que va en paralelo a lo que le pase al equipo de fútbol. Esta es una alegría pasajera. Porque cuando termine el Mundial, al mes, todos los peruanos van a estar enfrascados en los problemas de todos los días. Sería lindo darse un baño de felicidad ahora. Estoy muy bien. Estoy esperando que empiece el campeonato. Este es mi décimo tercer campeonato del mundo. Así que tengo menos nerviosismos que antes. Así que estoy muy tranquilo. ¿Y qué querés que vas a ver? Y ojalá que veamos lo mejor. Uno llega siempre con todas las esperanzas. Yo creo que, y quiero, que Messi haga lo mismo que hace en el Barcelona. Que Higuaín haga lo mismo que hace en la Juventus. Que Dybala igual. Que Di María lo mismo que hace en el Paris Saint Germain. Que Ronaldo Asaga haga lo mismo que hace en el Real Madrid. Que Salaga lo mismo que hace en el Liverpool. Vengo a buscar todas esas figuras. Yo soy un enamorado de Hazard. Quiero que juegue como juega en el Chelsea. A mí me gusta como juega. Y yo digo, si todos ellos responden. Y no están dentro de equipos timoratos. En el que en la primera ronda vamos a ver si vamos, si no vamos. Si nos clasificamos, si no nos clasificamos. Y juegan como jugaron Liverpool-Real Madrid. O como jugaron Liverpool-Manchester. A cara descubierta. Sin parar en la mitad de la cancha. Casi sin detenerse. Con transiciones muy rápidas. Y veremos un campeonato de fútbol como el fútbol nos gusta a nosotros. Que somos independientes. Y estamos en la tribuna para que nos ofrezcan el mejor espectáculo. Yo no soy hincha de la selección argentina. Yo lo he dicho siempre. No. Yo no soy hincha de la selección argentina. Yo soy crítico. Yo soy independiente. Porque si gana bien. Hoy los jugadores conocen, saben, entienden. Creo que a algunos no les gusta jugar al fútbol. Juegan por guita. Juegan por plata. Ni saben con quién van a jugar el próximo partido en los campeonatos locales. Ni ven el fútbol. No, no, no. Porque los chicos de hoy no son... No éramos nosotros. Que lo único que teníamos era el fútbol. Una televisión en blanco y negro. Y cuando la teníamos. A veces mirábamos de ojito la televisión del vecino. Por lo tanto teníamos la propia. Hoy los pibes están acá conectados con el mundo. Tienen todos los jueguitos. Tienen todas las chicas. Bueno, tienen todo. ¿Sí? Entonces el jugador sabe, conoce. Porque, a ver, yo te digo a vos. Vamos a ver cómo juega Polonia. Nos metemos en YouTube y tenemos el partido de Polonia. Tranquilamente. Entonces, si él tiene... Y además tienen resúmenes. Si tienen cinco minutos, entre los... En las 24 horas, 15 minutos, conocen, saben. Entonces a mí no me atemoriza eso. En la medida en que eso tenga un orden. Que el técnico en un momento diga, bueno, mirá, hoy vamos a hacer otra cosa. Y le lleven el apunte al técnico. Pero en la Argentina no pasa eso. Porque tenemos una figura estelar. Muy importante. Ni Maradona se animó a hacer lo que hace Messi. Claro, era otro tiempo. Era otro tiempo. Maradona hoy haría lo mismo que Messi. Bueno, pero San Pablo, entonces, no... Está pintado. A ver, hoy es un complemento. En la selección argentina es un complemento. Pero es una pena, porque él sabe, él conoce, él entiende. Él quiso jugar con tres defensores. Y los jugadores le dijeron, en el bus, camino a un entrenamiento, acá jugamos con cuatro. Era un cantito, no me sale ahora cómo era el cantito. Jugamos con cuatro. Y jugaron con cuatro. Él incorporó a Mascherano, hay declaraciones. Todas estas cosas que yo digo tienen certezas. Hay que ir a buscarlas. Él dijo, lo incorporo para que juegue el central. Y Mascherano en China dijo, yo voy y juego de cinco. ¿De qué va a jugar? De cinco. Messi dijo, tiene que jugar Higuaín, tiene que jugar Di María. Están todos en el equipo. Y faltaba Enzo Pérez. Lo habían dejado porque tuvo una mala temporada. Tuvieron la desgracia que salió Girono Danzini. ¿Quién es el primero que vino? Enzo Pérez. Está bien. Está bien. Si ellos van a lograr lo que consiguieron el otro día, el otro día estoy hablando de cuatro años atrás, que es llegar a la final, está bien. Esta vez tienen que ganarla. Porque Argentina está obligado a ganar la Copa del Mundo siempre. Siempre. Por historia, por los genes, porque tiene a Messi, que es el mejor del mundo, dicen todos. Porque tiene a los dos goleadores de Italia. Tiene al goleador del fútbol inglés. Porque tiene al mejor central de Europa, que es Otamendi. Porque tiene un arquero que la está rompiendo en la Argentina como Armani. Y porque Argentina jugó cinco finales del mundo y ganó dos. Entonces, con todo ese antecedente, Argentina no puede venir acá como viene cualquier otro equipo.